Acabo lo del cuerpo. Y venimos con otro nuevo video. Así es, venimos con un nuevo video para salvar a mi gente. Así es. Pero no que les guste. Que les guste el mango. Nada más les nada comenzó. Échenle limón, chilito. ¿Dónde está el limón? No hay. Mucho chile. Métale el dedo. Le va a picar. Vaya, ni agua va allá. Hasta en el río hay agua. Mirá vos, mucho chile de zampo. ¿Quieres ver? Mirá vos, nos va a picar. Delicioso este es el mango. Ay, mamá, pero va. Aprovelo, pues sí está bueno. Mirá, no nos quedamos con el deseo. Pero mira, estamos comiendo. El chiquito, estamos comiendo. Es que ustedes no dejaron los pobres mangoes. Lo hará. ¿Quieres uno? Es que es delicioso. Le agarren ahí, ve. Mirá que es delicia. Venga. Está bueno. Ácido. vale y no le van a dar a para quien eran esos mangos para creo esos mangos esos mangos eran especial oye para la tripa para la tripa para la tripa ese mango era especial a la yuca si el me manda yuca si miren para los antojos tan delicioso vea jajajaja pobre maldita y que hija que quien se toma el jugo no tiene mas chile no pica falta sal chile mas 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 chile para que no se sienta lo ácido no lo quiere Monika? no su madre está adentro su madre está adentro no lo quiere ayudar quiere yo la nuestra solo nosotros quiere que nos agarre este su madre está adentro ya porque la Marcela se lo mete hasta el galil ajá, entonces es para que lo pique ya que lo tenía antes de tiempo en el ácido ay que ácido mucha capaz que le vienen ahí los sublistores como estés atrás del campo sigan muchachas sigan, sigan muy poquitos eran mira ya los atabamos y todavía dejamos a la Monika lo más grande ah pues bien desde Juan Sado todavía que esos eran especial música ya lo comí ya lo comí en la noche le va a decir no me dejaste los mangos sin el avión al comerl tienen que venir ahí buen vamos a llevar que se trepen al pán si pero tienen que parada los magos que tienen que caminar igual que nosotros no vamos a andar ajay galba si le queda Monika le pica el jugo Hágale pues, un trago cada uno, un trago cada uno, no, mucho pica, no pica, yo como así, mucha sal tiene, la tripa cuela, lo que no pica, pero está bien salado, ahí vamos, voy a pelotar, allá tenemos la cancha nosotros, en ese pedacito de pati, ahí está una galera, pero no la hemos terminado de hacer, capaz que pongo la macafonca, cuando esté esa galera, el otro año, mucho pica, vamos a estrenarla, vamos a subir, de nylon, no, de nylon la vamos a hacer, un poquito caliente, no va a estar, de nylon, cocida la puedes tener, es que no, esa es para meter leña, pero la vamos a hacer de nylon, porque no alcanza uno, acá va, ahí salió un montón de leña, si, yo a mediodía, ay tío mire, y por qué me van escondiendo, y eso pica, si, nadie quedó ahí, pues sí, pues sí, mire si que me pico ese bolado, que bolado, el chile, si no pica, si no pica, pica bastante, para todos los suscriptores saluditos saluditos para los muchachos alegre Carlos Lora, los seguidores de Jesús Andrés Méndez Falla, Felipe Juan, saluditos para Juan los seguidores de Jesús Yolanda Yasmín, Ana Juárez, Las Colochitas y para Gerson González para Don Adán, el papá de Iván Juárez y Guanacito 16 saluditos para todos saluditos para todos saluditos para todos y gracias por siempre apoyarnos a los videos y a los cambios y que comenten bendiciones para ellos y no es interesante los anuncios miren el video completo así es ya, 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 ahí está mi mascota sí, ahí va la Mónica Modelar ahí está la Mónica no, pero no sale no, no y todo, ahí lo bebió a esto le tienen miedo, otra está afundo, está afundo después le duele a uno sí un saludito que tenga le pico el chile no, no saluditos para el solterito muchacho alquí y para el yuquer música y le está ardiendo el chile no, y el guanacito saludito para el guanacito saludito y que Diosita me los cuide lo mío no, sí que me voy a decir es que es un saludito para para Felipe este, guanacito de Jispej Carlos Lora Señor de Jesús este este muchacho alegre este muchacho alegre y la colochita y la colochita sí y las nietas para el muchacho alegre bendiciones para todos que Dios los cuide y muchas bendiciones bendiciones para todos que Dios me los bendiga y me los cuide y nos vemos en un próximo video saluditos y bendiciones para todos chao 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 chao